Aparentemente están las sospechas del dueño del lugar que fue intencional. Fue cerca de las 10 de la noche. El fuego inició en la parte, en el primer colectivo que ustedes ven de aquel lado, en la parte trasera aparentemente, porque de ahí se veían las llamas. Pero no quiere decir que fuese ahí el lugar. Inmediatamente pasó al resto de las unidades y se quemó todo. Sí, en un lapso de 30 minutos estaban las 4 con fuego. Que más o menos en la tercera unidad ya llegó el cuartel de bomberos. Y a los 5 minutos llegó Cerri. Después estaba Alberti y estaba también White. ¿A que la sospecha de haber sido intencional? ¿Viste algún movimiento extraño? No. 10 minutos antes había llegado mi hermano y ingresó y dejó el vehículo en el patio de mi casa, que se ve perfectamente. Y no se vio ni a nadie ni nada extraño. ¿Del otro lado del paredón también hay vecinos? Hay vecinos, sí, sí. Hay una casita de fiesta. Y también se quedó permanentemente ahí por una cuestión de que estaban pegados a su lote. ¿En algún momento ustedes se vieron que el fuego pase para la casa? Para mi casa no hay mucha probabilidad. Sí, obviamente mi hijo quedó shockeado, lo tuve que sacar, tiene 8 años, por las explosiones de los neumáticos y además el fuego, las llamas eran bastante importantes. Bastante altas nos decías hace un rato, ¿no? Sí, 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 bastante. Más de 3 metros, 4 tenían. ¿El dueño vino anoche cuando pasó esto? Le llamamos, yo llamé al 911, apenas comenzó el incendio y automáticamente llamamos también al dueño. Y vive en un barrio cerquita de acá, así que estuvo en 10 minutos, ya estaba él. ¿Le hace mucho que tiene este lugar para dejar los micros? No, ahora mes y medio, como mucho, la verdad que no. ¿Y presenta algún problema, no sé, con algún vecino, con alguien de las inmediaciones, por la presencia de las unidades acá o por alguna otra cuestión? No, nunca nadie me vino a decir nada de los colectivos ni a consultarme tampoco. No, no, no. Eso no, no creo que yo. ¿Duró mucho hasta el momento en que pudieron apagarlo definitivamente el fuego? Sí, estuvieron aproximadamente dos horas hasta que la extensión fue casi total. Después se retiraron todas las unidades y vino Defensa Civil con un camión regador a apagarlo definitivamente porque seguía saliendo humo. Decían que era poco probable el tema del cortocircuito y demás porque tenían las baterías desconectadas. Yo le consulté al dueño, que lo conozco, a ver si había desconectado las baterías y él me confirmó que las cuatro unidades había sacado uno de los cables de las baterías. Así que esa fue su versión.